Dicen que no es tu crecimiento lo que cuentas, sino las transformaciones, pues. ¿Qué tantas veces te transformas? ¿Qué tanto te puedes transformar? No en transformar en un monstruo, no. Pero ¿qué tanto puedes jugar contigo mismo? Jugar el juego. Exacto. ¿Sabes? Esto. Y tener este poder, o sea, poder utilizar tu poder para llegar a más gente desde una intención bonita, conectada. Creo que es lo que a mí más me interesa y lo que más conecté con ustedes en el momento en el que los conocí, que fue como, qué lindo que estén haciendo estas cosas, ¿no? Qué lindo que tengas un podcast en el cual puedas despertar a la gente en su casa y hablarles como si fuera, como lo que es. Pues sí, güey, exacto. Una experiencia, o sea, no es un tema vetado, no es difícil hablar de esto. O sea, todos lo hemos buscado, lo hemos hecho en algún punto. Y a partir de ahí compartir las casualidades, las coincidencias que tú has creado en tu vida para que la gente las haga allá afuera también. Eso está bien chido, güey. O sea, ni por aquí me hubiera pasado que tú hubieras visto Real World y hubieras hecho un video inspirado en ese video que para mí me costó muchísimo trabajo realizar. ¿Sabes? O sea, como que está bien loca esa casualidad. O sea, como que está bien medio ambiente Jaime braccial. Choice fue hoy en el año. Gracias por ver el video. Yunger Bell, ahora a nuestro video. Bien 허ce. Hoy два. Sea, quien sea, posiblemente el Hindu%, nos podreremos prove como parte yところ que tú sí. Corea, todos lo demás. Y solo una vez más que府amente te motualmente están− backend finans con퍼pleozusionen its非 peласos. ¡Gracias!